Si hay un juego que es clásico en los grupos de amigos es juntarse a jugar al metegol. En muchos lugares del mundo se juega, pero en Argentina tiene muchísima más importancia por el sentimiento que le ponemos al fútbol y al deporte en general. Bueno, en el tema del metegol también hay tecnología y muchas veces se utilizan juegos que son tradicionales para generar algún tipo de experiencia, análisis o experimento para ver hasta dónde podemos incorporar la tecnología. Es el caso de un ejercicio que desarrollaron estudiantes de una escuela politécnica pero de Suiza. Ellos lo que hicieron es este metegol que en la base obviamente está espejada, entonces vemos cómo es el mecanismo y con una serie de combinación de motores hay un sistema armado con un robot para poder tratar de vencer a un oponente humano. Ellos dicen que con las características que tiene el sistema hoy y cómo está desarrollado tranquilamente le pueden ganar a cualquier oponente de la media. Es decir, si me traes a un campeón mundial de metegol, bueno, el sistema no va a poder ganarle. Pero cualquiera de nosotros si nos ponemos a tratar de ganarle a este juego creado por estudiantes se nos va a hacer bastante complicado. No solamente tiene combinación de motores para que le pueda pegar a la pelota a cada uno de los jugadores sin importar el lugar en el cual se encuentra, sino que la clave está en la parte inferior de toda esta estructura. ¿Por qué en la parte inferior? Porque hay una cámara puesta. Esa cámara lo que va haciendo es captar imágenes cada un segundo 300 fotos. Es decir, 300 fotogramas por segundo. Cada uno de esos fotogramas lo que permite es decirle al sistema en dónde se encuentra la pelota en ese momento exacto con un milímetro de diferencia. Entonces, sabiendo dónde está la pelota, pueden directamente moverlo y ir jugando con las reglas que ya conocemos del metegol. Si bien es limitado, los próximos pasos es empezar a ponerle más inteligencia. Es decir, que todo este sistema de metegol empiece no solamente a hacer las acciones típicas, sino que pueda armar una estrategia de juego. Es decir, aprender del oponente, aprender de los propios errores y finalmente generar un juego cada vez más y más complejo. Algo que me llamó muchísimo la atención y que a usted le va a gustar mucho es que ya en la programación de este sistema está pensado para que esté prohibido hacer molinete. Así que incluso las características más típicas con las cuales nosotros nos encontramos cuando nos juntamos con amigos a jugar al molinete, al metegol, perdón. ¿Cómo hacemos con eso? Se me fue. Va a estar presente en este juego. Están dando vuelta por internet una serie de videos de un carpintero canadiense que son súper interesantes y que lo están convirtiendo en una mega estrella en todo lo que tiene que ver con videos de YouTube. Este canadiense se llama John Hayes y el sitio que él tiene se llama I build it. Es decir, yo lo puedo construir o yo lo construyo. Miren lo que él hace en este video. Lo primero que estamos viendo es el armado. ¿El armado de qué? De una sierra. Él lo que empezó a hacer es agarrar objetos o máquinas que ya tenían un uso y un objetivo determinado, como en este caso una sierra, y los modifica. Saca la placa metálica del centro de la sierra y coloca un papel. Entonces ahí ajusta directamente el papel en el centro de la estructura, le coloca una base de madera muy finita para que no se vaya para los costados y empieza a experimentar. Con lo primero que experimenta es con otro papel. Es decir, haciendo girar ese papel a una gran velocidad, encuentra la posibilidad de cortar otro papel. Lo hace prácticamente sin ningún problema. Cuando se da cuenta que puede cortar un papel, dice, bueno, vamos a seguir, vamos a los siguientes pasos en este experimento. Y lo que hace es una estructura de cartón. Agarra un cartón de un producto, aparentemente es un cartón típico, y también logra cortarlo. Entonces, ¿qué dice? Vamos por el premio más grande, que es tratar de cortar madera. Y en las primeras pruebas, lo hace con una madera muy cortita, muy chiquita, que no le genera dificultades a este sistema que armó este canadiense. Empezamos a ver que la imagen ya es en cámara rápida, porque, obviamente, cortar madera con un papel es algo que lleva muchísimo tiempo. Y ahí vemos el primer accidente, cómo el papel no soporta esta superficie de madera, y a los pocos centímetros se rompe. Bueno, la cuestión es que, finalmente, esa pregunta que hacíamos al principio, que tenía que ver con la posibilidad de cortar madera utilizando solamente un papel, demostramos que sí que se puede, pero que, obviamente, hay que agregarle conocimiento, hay que agregarle tecnología, y hay que agregarle siempre muchísima creatividad. Uber siempre es noticia en Argentina por los problemas que se generan y el enfrentamiento con los taxistas en prácticamente todas las ciudades, fundamentalmente las capitales de todo el mundo, pero siempre es noticia. En este caso, es porque habilitó en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Pittsburgh, un servicio de alquiler, pero de coches autónomos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a las características del servicio de Uber, pero manejados por personas. En este caso, son los coches autónomos, los autos que se pueden manejar solos. Y la idea es que con el mismo sistema que nosotros podemos utilizar de Uber, ahora podamos hacer que venga a buscarnos directamente un coche que se maneja solo, un automóvil que no tiene un conductor humano. Estas pequeñas pruebas que se están haciendo con flotas acotadas, en este caso de la marca Ford, son para pruebas específicas que se están realizando en algunos puntos de la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Ahora, al principio, los pasajeros no van a ir solos, sino que va a haber dos técnicos. Uno de los técnicos va a estar en el asiento posterior, junto al pasajero, y otro va al lado de donde tendría que estar el conductor, pero que en realidad, en este caso, son autos autónomos, entonces no hay nadie. Todos los pedales, el volante, todo se maneja como por arte de magia. Todavía, y por un tiempo, desde Uber, lo que explicaron es que se va a seguir necesitando de la asistencia humana para una acción en particular que no pueden hacer los automóviles, que es estacionar. Cosa bastante rara, porque conocemos montones de marcas de autos que actualmente tienen un sistema incorporado para que se estacione solo el auto, aunque esté la persona manejando. Sin embargo, esta es la principal característica que tiene este nuevo sistema que se está probando. Y hay otra traba más que tiene que ver con que en Pensilvania no hay todavía leyes que puedan regir el comportamiento de estos automóviles. Es decir, que no se sabe qué cosas son legales y qué cosas dejan de ser legales en todo lo que tiene que ver con los coches autónomos. Así que Uber no solamente es noticia por los enfrentamientos con los taxistas en diferentes partes del mundo y por las ganancias millonarias que generan, sino también en este caso con un futuro donde su servicio esté basado en coches autónomos.